a veces cuando llora les decimos pareces un bebé y cuando ese llanto se convierte en rabieta y la rabieta tiene una intensidad mayor ya no sabemos qué hacer porque por mucho que digamos no nos escuchan y entonces es cuando no nos no nos sabemos manejar en esa situación y respondemos o bien ignorando o bien desapareciendo o bien marcando distancia a veces nos acercamos la cuestión es que ante una rabieta no sabemos qué hacer porque la pregunta que nos hacemos es cómo hago para que deje de llorar esa pregunta quizás es la que no nos permite realmente responder a la verdadera necesidad y es que hago mientras mi hijo llora que hago conmigo mientras mi hijo llora bueno pues pongo conciencia en lo que la situación me está generando voy de alguna manera no respirando hondo para realmente también manejar la situación y cómo a mí me está afectando intento responder con la mirada con los brazos resoplo a veces porque no sé cómo a acertar y de alguna manera me quito el objetivo de tengo que hacer algo para que deje de llorar simplemente intento acompañar ese momento y cuando se haya calmado dejará de llorar y entonces yo podré expresar no bueno ya ha terminado esta esta rabieta tú ya te sientes mejor yo también estoy más tranquilo hablamos de cómo lo hemos vivido a mí también me ha afectado tú lo has pasado mal lo hemos pasado mal damos valor a verbalizar lo que esa situación nos ha generado no tanto a cómo eliminar esa rabieta ese berrinche esa situación conflictiva que hemos vivido y y y y y y Gracias.